Y Claudio Puebla No, es la dupla Así es La dupla Peralta Puebla Opción 11 y opción 12 respectivamente con Overprotector Y a qué número lo llamo para votar por él 700-03-07 en Santiago ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Raúl Peralta y Claudio Puebla ¡Ahá!